hola buenos días vamos hoy a ver una característica de los micrófonos que se llama el ruido equivalente concretamente vamos a poder apreciar el ruido equivalente de estos dos micrófonos empezaremos con este micrófono de beringer el b1 que es de condensador luego la mesa de mezclas tendremos que tener en cuenta eso para darle la alimentación phantom vamos a utilizar esta cámara anecoica que hemos hecho con una caja de cartón introducimos nuestro micrófono en el interior y cerramos con esponja piramidal de esta forma vamos a aplicar sonido con un móvil en la boca de la cámara anecoica para poder compensar la diferencia de sensibilidad de estos dos micrófonos ya que el micrófono de condensador es bastante más sensible que este micrófono de akg que es dinámico la señal de micro la vamos a llevar por este cable a la entrada número 6 de la mesa de mezclas que tenemos en la sala de control también cogeremos un móvil para poder aplicar sonido al micrófono de manera que podamos compensar la diferencia de sensibilidad que tiene un micrófono y otro esa diferencia de sensibilidad la compensaremos con el potenciómetro de game de la mesa de mezclas que tenemos en la sala de control bueno ya estamos aquí en la sala de control lo primero que hay que hacer es suministrar alimentación phantom al micrófono que se hace con este botón si no no funcionaría a continuación ajustamos la ganancia para ajustar la ganancia no vamos aunque lo pongamos a tope no vamos a obtener el nivel deseado debido a que tenemos el micrófono dentro de la cámara en el cueca así que lo vamos a ajustar para que solamente esté picando el 20 con este botón enviamos a la mezcla 1 y 2 porque en la 2 es donde tenemos el amplificador para poder escuchar el sonido dentro de la sala de control técnico por lo tanto el pfn lo vamos a dejar ajustado para que pique solamente en 20 y de vez en cuando un poco en menos 15 ahora deberíamos apagar el sonido el ruido que nos queda de fondo sería el ruido equivalente de este micrófono he cortado el sonido que estaba junto a la cámara en el cueca y voy a poner el potenciómetro de volumen de la sala de control en la misma posición que estaba antes ese ruido que se oye de fondo sería el ruido equivalente de este micrófono que es muy pequeño ahora voy a cambiar a este micrófono un akg 880 este tipo de micrófono no tiene necesidad de alimentación phantom por lo tanto debo haber quitado la alimentación phantom de la mesa de mezclas antes de conectar observamos que la alimentación phantom está desconectada esta es la posición de ganancia que teníamos en el micrófono anterior y la posición del father también subimos a la posición que tenemos antes y vemos que se escucha más flojito necesitamos aumentar la ganancia para compensar la sensibilidad del micrófono no nos está picando como antes aquí en 20 y algunas veces en menos 15 incluso aunque ponga la ganancia a tope veo que casi apenas se ha encendido una vez pero no se encienden menos 20 eso es debido a que es muy poca la sensibilidad de este tipo de micrófonos micrófonos dinámicos ya se está apreciando el ruido de fondo que tenemos ahora voy a quitar el sonido y vamos a ver qué ruido de fondo nos queda el ruido de fondo suena como si fuera ruido rosa este es el ruido equivalente de este micrófono es un micrófono que tiene unos 22 decibelios de ruido equivalente frente a los 12 decibelios de ruido equivalente que teníamos en el primer micrófono bueno puesto sería todo en esta vídeo práctica nos vemos en el siguiente vídeo